Cuando me comunicaron que Ángel y yo íbamos a hacer homenaje y yo me sorprendí mucho y me sorprendí gratamente porque es muy difícil recibir de repente un homenaje de sus pares y nosotros junto con Santiago Amil hemos trabajado mucho tiempo en los festivales y realmente estamos hermanados junto con 25 festivales en este momento a través de la red de festivales de Chile por eso yo quiero agradecer a Fitán este regalo que me han hecho y que nos han hecho y mandarles un abrazo fraterno Es muy importante que los santofagastinos apoyemos esta iniciativa de carácter nacional e internacional que beneficia sobre todo al teatro regional y felicitamos los esfuerzos por descentralizar el arte en nuestro país muchas gracias nuevamente por este homenaje y este reconocimiento que nos recibimos con mucho agrado